Hello, hola hola, hoy os traigo el vídeo de la cajita Birch Box, ahí la tenéis, de este mes, vale, y bueno, ya os he enseñado la semana pasada la cajita Glossy Box, que me encantó, esta no me ha gustado tanto, todo se ha dicho, pero bueno, yo os voy a ir enseñando lo que trae para que vosotras mismas sopeséis. Bueno, nos trae un tarjetón de estos, que no tengo muy claro cuál es la esencia de este tarjetón, vale, dice todo list, tu plan es para noviembre, la rueda de las fragancias, bueno, aquí pues supongo que nos enseñan algunos de los productos que trae el interior de la cajita, y bueno, la cajita viene con su bolsita, como todos los meses, y os voy a ir enseñando. Dice, Chela, que es esto, marca Chela, ahí, vale, es este lápiz iluminador corrector, que tengo varios, ya, todo se ha dicho, dice, Ivory Lace Highlighter Pencil Full Size, 19 euros. Se supone que es un producto en formato venta, no viene cuál es la cantidad que trae en formato venta, este trae 1,4 gramos, el formato venta son 19 euros, no sé si este será formato venta o no, vale, y dice, el lápiz iluminador multifunción acentúa las cejas, es decir, te lo puedes poner a kicks, corrige ojeras, a kicks, e imperfecciones e ilumina la mirada, a kicks, vale. También supongo que se podrá usar en la línea de agua, si queréis, es un tono bastante, voy a decir bastante neutro, pero es beige, en realidad, os lo voy a enseñar, es un tono piel, muy parecido al, al lápiz este famoso que tiene Sephora, creo recordar, ahí lo tenéis, este de abajo, este es de otro vídeo, vale, este de aquí. Y pues eso, es un tono piel, un color carne, un tono beige, clarito, que se puede utilizar perfectamente para lo que os dé la gana, básicamente. Incluso para aplicar un poco aquí en el arco de cupido y difuminarlo un poquitín para iluminarlo, pues eso, para el arco de la ceja, para el ojillo, para la línea de agua, para lo que queráis. Entonces, se supone eso, que son 19 euros el tamaño original, el formato a venta, y las otras nos han mandado este, y bueno, yo ya tengo varios, entonces me gustaría que mandasen otro tipo de productos, por favor, porque todos son iguales, además, o igual no, ya veremos. Vale, el siguiente producto es de Essie, esta laca de uñas, que me ha encantado, es este tono de aquí, que como veis es bastante similar al tono de mi vestido, vale, es un tono berenjena muy bonito, precioso, este mes Birchbox nos dio la posibilidad de elegir el tono del esmalte de uñas, y en esta ocasión sí que me han mandado el que había pedido, afortunadamente, porque bueno, ya nos pasó hace un par de cajitas o tres, que nos dieron la posibilidad y luego mandaron lo que les pareció, pero en esta ocasión sí que me han mandado el que había pedido, que era este, y me encanta, a mí es que este tipo de tonos para invierno me gustan muchísimo y era el que iba a utilizar, porque luego había otros más neutros, en beige, en rosita claro y así, y bueno, los veo un poco más de cara a la primavera, pero este tono a mí me encanta, me encanta, me vuelve loca este tono, tanto para labios como para ropa, como para ojos, para todo. Así que, muy bien, muy contenta con este producto, laca de uñas, tamaño, formato venta, 11,95€, y bueno, pues la marca favorita de los mejores Nail Bars, con colores a la última, la manicura es el nuevo complemento de moda, ¿vale? Así que pues eso, esta laquita de uñas. Los siguientes de Repavar, que Repavar es una marca que ya sabéis que a mí también me gusta bastante, es una ampolla, efecto flash, el pack de 5 ampollas cuesta 11,80€, a nosotros nos mandan una, ¿vale? Es esta de aquí, ahí está, y dice efecto lifting inmediato, borra los signos de fatiga, proporciona firmeza y luminosidad en segundos. Entonces, bueno, veremos a ver, porque a mí estos productos, yo he comprado algunas y he probado algunas así sueltas, de estas que te venden a lo mejor en vez de comprar el pack completo, pues si no te quieres gastar todo el pack, pues compras una ampollita suelta, ¿vale? Pues así como esto, por ejemplo, y el problema que yo les veo es que como suelen ser efecto tensor, te dejan la piel como muy tirante, claro, efecto tensor es lo que tiene, y estoy incómoda, ¿vale? Me resulta incómoda esa sensación. Entonces, bueno, veremos a ver con este qué tal, si la pruebo, porque tampoco utilizo yo esto habitualmente, sinceramente, las compro pues para alguna ocasión así especial, alguna noche que vaya a salir a cenar, o algún evento, alguna boda, alguna cosa así, y bueno, pues si la pruebo ya os contaré a ver qué tal me ha ido. El siguiente producto que os voy a enseñar es The Body Shop, este producto es una muestrita del perfume White Mask Smokey Rose, dice, revisión sensual del clásico de The Body Shop con corazón de rosa negra y alma de almizcle blanco. El producto original son 60 ml y cuesta 30 euros, o 30 ml y son 19,50. En la página de Birchbox los tenéis, y en la página de Body Shop pues también los tenéis, ¿vale? Dice, este mes si compras en nuestra tienda por un valor superior a 35 euros, tendrás 10 euros de descuento para beneficiarte solo, si tienes que incluir un código, no sé no sé cuánto es tal, bueno. Bueno, el caso es que había una promoción en Birchbox, no sé si es solamente para las suscritas, que si tú comprabas por una cantidad X pues te hacían como una especie de bono de 10 euros, ¿vale? Pero supongo que será para la próxima compra y que no podrás aplicar en esta compra en concreto. Bueno, deciros que este perfume es este de aquí, este, y me encanta, entonces este perfume seguramente va a caer, se lo pediré a los Reyes Magos o a Papá Noel, si aguanto hasta entonces, porque bueno, tengo varios que tengo que utilizar, pues alguno de Agondi, Ves Rocher, que he ido pidiendo, he ido comprando, y que me gustan muchísimo, ¿vale? Pero este me ha gustado mucho, me encanta, me encanta el aroma, ya lo he probado, efectivamente huele, pues es una mezcla de almizcle. Me encanta, es un aroma dulce, ¿vale? No es demasiado empachoso, pero es un aroma dulce, muy floral, quizá un poco primaveral, pero a mí este tipo de aromas me gustan muchísimo, entonces bueno, seguramente caerá. Ahí lo tenéis, si queréis curiosear en la página de The Body Shop o en la página de Birchbox, los tenéis. Lo siguiente que os enseño es... ¡Uy! Me estoy dando cuenta de que no me viene en la tarjeta. Ah, sí, es que me lo he saltado. Dice Herborist, mascarillas Tai Chi, la talla original son 49 euros, dice que es un tratamiento facial en dos fases, un concentrado de sabiduría tradicional para un cutis limpio y luminoso. Son dos mascarillas, ¿vale? Es esta marca, es como el Yin y el Yang, como veis, que es el equilibrio, ¿no? Por decir así, una mascarilla negra y una mascarilla blanca. ¡Hasta luego! Entonces es un tratamiento en dos fases, ¿vale? Y te tienes que aplicar entiendo las dos mascarillas. La verdad es que no me he parado mucho a mirarlo, ya me lo estudiaré bien a fondo. Si encuentro por aquí, no, no viene. Vaya por Dios. Me lo estudiaré bien a fondo y os contaré a ver qué tal me va la utilización de estos productos, ¿vale? Mascarilla negra y mascarilla blanca. Aquí las tenéis, ¿vale? Las dos. Entonces, no sé, para mí es algo novedoso porque nunca he utilizado un tratamiento de este tipo y me resulta muy curioso, la verdad. Ya os digo que me voy a meter en la página y me lo voy a estudiar bien. Hay que dejarlo cinco minutos, pone. La mascarilla negra se retira y luego se aplica la mascarilla blanca. Hay que masajear y dejarla durante diez minutos. Bueno, me lo voy a estudiar bien y ya os contaré a ver qué tal la utilización, ¿vale? Lo tengo que buscar en castellano porque aquí viene en inglés y en francés. Y no, la verdad es que no es lo mío, pero bueno, no entiendo. A mí no entender. Así que cuando me lo estudie os cuento a ver qué tal. Pero tiene bastante buena pintilla. Y en principio nada más. Nos mandan un regalito que es esto, que viene así en esta bolsita tan mona. Es un sacapuntas doble de... Esto es de punta gordota para los lápices jumbo. Y por el otro lado, pues, los lápices normales. Os lo enseño. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Que muchas veces me preguntáis que cómo se les sacapunta esos lápices gordotes a los jumbo. Pues por aquí. Por este agujero. Entonces, bueno, se quita la parte de arriba para limpiarlo. Y nos traen aquí una tarjetita que voy a ver qué es. Un super aliado. Labios, ojos y cejas. Afila tus lápices y logra un trazo perfecto con el doble sacapuntas de ver. Bueno, pues eso. Es un regalito que nos mandan. ¿Vale? Así que en principio, pues, nada más. Este es el vídeo de hoy. Me ha gustado la cajita. Sobre todo, bueno, porque el esmalte, claro, han acertado de pleno. Lo he elegido yo. Y la ampollita de Repavar, que a mí Repavar es una marca que ya sabéis que me gusta. El perfume que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Así que este va a caer seguro. Y bueno, respecto al lápiz iluminador este, pues ya sabéis cuál es mi opinión al respenecto. Tengo ya varios, de varias marcas distintas y, bueno, pues hubiese preferido a lo mejor otro tipo de producto. Pero vaya, que no está mal. No está mal. Y las mascarillas, pues ni idea. Ya veremos a ver cuándo las pruebe. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!